Estoy seguro que tú, al igual que yo, te has preguntado en más de una ocasión ¿A qué hora va a jugar México y las principales selecciones en el Mundial? Es clave saber esta información para ir pensando la excusa que hay que poner en el trabajo y en la escuela, amigos ¿No seas de los míos, cara? Salud, siña Así que guarden este video porque lo van a necesitar de aquí a que termine el Mundial, créanme No te preocupes, guacho, en tu caso no será mucho tiempo, ¿viste? ¡Ah, qué güey tan enfadoso! El Mundial arranca el día de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre Con el partido de Qatar contra Ecuador a las 10 de la mañana Y ya sé que no es el mejor partido de la Copa, pero ¿a quién no le gusta ver una inauguración de un Mundial? Además es dominguito, papus Yo madrugando un domingo, hijo ¿Cómo se ve que no tienes ni idea de las fiestotas que agarramos los sabadrinks en la concentración de la bebección mexicana? El lunes 21 de noviembre a la 1 de la tarde El partido más atractivo será el de Estados Unidos contra Gales Bueno, por lo menos no nos toca madrugar El martes 22 de noviembre, mucho ojo porque es el día que debuta el Tri Pero antes, a las 4 de la mañana, y aquí es donde comienzan las desmañanadas Argentina jugará contra Arabia Saudita Para que a las 10 de la mañana podamos ver a México contra Polonia No hay mejor forma de comerse unos chilaquilitos que viendo el Tri ganar en su debut mundialista, ¿poco no? Pero con arco chile para que haya mucho ardor polaco Los mexicanos saben a lo que me refiero El miércoles 23 a las 10 de la mañana Hay que ver a nuestros hermanos Ticos jugar en su debut contra España Para que a la 1 de la tarde vea el Bélgica contra Canadá El jueves 24, Portugal y CR7 debutan contra Ghana a las 10 de la mañana ¡Imperdible! Y Brasil y Neymar lo hacen contra Serbia a la 1 ¡Qué cartelera! El viernes 25, Países Bajos se mide ante Ecuador a las 10 de la mañana E Inglaterra contra Estados Unidos a la 1 de la tarde Sábado 26, Juegazo Europeo entre Francia y Dinamarca a las 10 de la mañana Y atención, a la 1 de la tarde el partido más esperado de toda la primera ronda El que más vendió boletos México contra Argentina Olvídate de los chilaquiles, flaco Solo lleva bolillo para el susto, ¿oíste? Mejor te voy a llevar puro choripán, wey, para que no te extrañes El dominguito 27, para los que les gusta madrugar Japón contra Costa Rica jugarán a las 4 de la mañana Pero el partidazo del día será el de España contra Alemania a la 1 de la tarde Para no sentir la cuesta de inicio de semana mundialista El lunes 28 tendremos un Brasil contra Suiza a las 10 de la mañana Y Portugal contra Uruguay en un juegazo a la 1 de la tarde Te vas a enterar de lo que el agarre Charrua, che El martes 29 arranca la tercera y última ronda Comenzando con Ecuador contra Senegal Y Países Bajos contra Qatar a las 9 de la mañana Para la 1 de la tarde ver el Irán contra Estados Unidos Y Gales contra Inglaterra Y conocer a los dos clasificados del grupo A y B En una doble cartelera, la cual será la tónica de toda la última jornada El miércoles 30, mismo horario de las 9 de la mañana Con los dos partidos de cierre del grupo D Túnez contra Francia y Australia contra Dinamarca Y a la 1 de la tarde, apúntale bien Porque se viene el grupo C del Tri con el Polonia contra Argentina Y México contra Arabia Saudita A por el quinto partido, muchachos Por lo menos esos tres puntos sí los ganamos, ¿no? El jueves 1 de diciembre a las 9 de la mañana Cierra el grupo F con el Croacia contra Bélgica Y el Canadá contra Marruecos Y el grupo E con el Japón contra España Y Costa Rica contra Alemania Confiamos en nuestros hermanos chicos hasta el final El viernes 2 de diciembre se termina la fase de grupos Y conoceremos a los últimos cuatro invitados a octavos Con la definición del grupo H a las 9 de la mañana Entre Corea del Sur y Portugal Y gana contra Uruguay Para cerrar en el grupo G a la 1 de la tarde Con los juegos de Serbia contra Suiza Y Camerún contra Brasil Bueno, como todavía no sabemos quién va a clasificar Pues aún no podemos hablar de la fase de eliminación directa, Scratchy Pero lo que sí les digo es que a partir del sábado 3 de diciembre Comienzan los partidos de octavos con el mismo horario 9 de la mañana y 1 de la tarde Los cuartos comienzan el viernes 9 de diciembre Las semifinales el 13 y 14 a la 1 de la tarde El partido por el tercer lugar hasta el 17 a la 1 Y la gran final el 18 también a la 1 Así que atentos amigos que con este videíto Ya saben cuándo y a qué hora estar pendientes Para ver los mejores partidos del mundial Sí, que nadie se pierda la coronación del Mesías Sí, como no Querrás decir la decepción del pulguito Chuuu 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 Chuuu